Hola amigos, nuestro camino de Santiago parte hoy desde el Cabo Fisterra, localización que ya conocemos bien puesto que la ruta xacobea, que llega hasta aquí, por un lado, y el camino de los faros, por el otro, nos permitieron en su día pisar estas latitudes. Un lugar mágico cargado de misticismo, donde antaño se practicaba el culto al sol, pues el astro iba a morir más allá del mar donde se creía que nada existía, para después volver a renacer al día siguiente. Alcanzar la cruz de Finisterre o la bota de bronce del peregrino, significa para muchos cumplir el sueño de haber terminado esta experiencia del camino de Santiago, donde el horizonte infinito invita a despojarnos de nuestras cargas y disfrutar de lo que tenga que venir. Por su parte, el faro también tiene su carga simbólica, pues todos necesitamos en algún momento una valiza que ilumine nuestro camino en la vida. En este complejo además se instaló en 1889 la vaca de Fisterra, una antigua sirena hoy en desuso, que emitía un fuerte sonido para avisar del peligro a los marineros. El faro de Cabo de Fisterra fue construido en 1853, cuya linterna, soportada por una torre octogonal de 17 metros, se sitúa a una altura de 138 metros sobre el nivel del mar. Sus destellos pueden alcanzar los 57 kilómetros de distancia. Dejando atrás el edificio, damos con otro ansiado hito para todo aquel que finaliza aquí su peregrinación. Nos referimos al punto kilométrico 00. Para nosotros, en cambio, supone el inicio de esta variante de la vea céltica, que comparte un primer tramo de kilómetros con la ruta sacovea Fisterra Musía, aunque esta última obvia perfilar el Cabo de Cé. Desde el cruceiro de Fisterra también hay buenas panorámicas a este accidente geográfico, y también al Monte Pindo, cuya magnífica silueta destaca ante los perfiles. El cruceiro, por cierto, conserva el pedestal original que reza Cruz da Costa da Morte, 1987. El resto es de construcción más reciente, puesto que el hito patrimonial se ha partido varias veces debido a las inclemencias meteorológicas. A continuación, el recorrido iniciará un descenso por una pista peatonal anexa a la carretera AC 445, que irá siguiendo el dibujo de las vertientes orientales del Monte Do Facho y el Monte de San Guillermo. Esto permite disfrutar de un balcón natural a la Ría de Curcubión, haciendo el trayecto mucho más ameno. A los 1.400 metros, damos con la talla de bronce que homenajea al peregrino y su esfuerzo. El ropaje y la pose parecen avanzar golpeados por el viento. No hace mucho, la mano izquierda de la talla portaba un bordón, lo que le facilitaba la marcha al hombre. Unos 800 metros más tarde, comenzamos a ver el núcleo urbano de Fisterra, donde el litoral empieza a ser más generoso con los arenales, como el de Praia Corbeiro. Sin embargo, esta entrada a la Villa Marinera destaca por recibirnos con su templo de Santa María de Asareas, que visto desde aquí se oculta por la arboleda, aunque despuntan por un lado la linterna barroca de la capilla del Santo Cristo y, por otro lado, la sobria torre renacentista del siglo XVI, rematada en pirámide. Este elemento también dispone de caños a modo de gárgolas que sobresalen de las esquinas del cuerpo. La iglesia es de origen románico, del siglo XII, aunque de este estilo solo se conserva parte del ábside, algunos canecillos y la portada principal orientada al oeste. En el muro septentrional se ubica la Puerta Santa, del siglo XVI. Es de un raro estilo de gas, parecido al manualino, y está escoltada por blasones familiares. Por su parte, la fachada principal está porticada mediante cuatro arcos de medio punto, que nos dirigen a una puerta románica de dos arquivoltas, capiteles de motivos vegetales y chambrana gedrezada que anunciaba antaño el edificio como lugar de acogida a peregrinos. Se dice que el símbolo de cruz solar que hay en el muro otorga protección a quien lo toca. Por si acaso... La nave central del interior se construyó en el siglo XV y nos recibe con arcos ojivales, tres de ellos fajones, que separan los tramos del templo. Estos elementos descansan en columnas que también son del estilo gótico. En el muro sur y norte se aprecian arcos óleos, utilizados antaño para albergar sepulcros. El arco triunfal, que da acceso al altar mayor, se abre mediante un arco ojival que se apoya en cimacios y capiteles con motivos vegetales. La bóveda del ábside es de crucería, gótica, aunque conserva la ventana románica a la que se le ha añadido una bonita vidriera de la patrona de la iglesia. El complejo dispone de varias capillas añadidas a lo largo del tiempo, como la capilla de la Purísima, de finales del siglo XV, que exhibe una pintoresca bóveda de crucería del estilo gótico conocido como borgoñano. Al norte tenemos por un lado la capilla de Nuestra Señora del Carmen, del siglo XVI, y de estilo gótico plateresco. El retablo barroco es una donación realizada por un familiar del arzobispo de Santiago en el año 1741. Junto a la patrona de los marineros casi nunca puede faltar esa pequeña ofrenda a modo de barco pesquero. Por otro lado, y como última capilla, encontramos la conocida como Santísimo Cristo de Fisterra, construida en el siglo XVII en estilo barroco. El recinto impresiona por la llamativa imagen que alberga el barroco en su cuerpo central. La talla es gótica, del siglo XIV, y destaca por representar una figura de Cristo crucificado muy castigada por el maltrato, con distintas heridas y moradones. La leyenda cuenta que la imagen llegó a las costas gallegas tras ser arrojada por un barco que la consideraba una carga a la hora de alejarse de una tormenta. Parece ser que la estatua quería quedarse aquí, y desde entonces las uñas y pelo que vemos dicen que siguen creciendo en este lugar de manera natural. En cualquier caso, el Santísimo Cristo de Fisterra es objeto de gran devoción, y se le atribuyen varios milagros. Salimos de la iglesia para contemplar otro hito colocado a pocos metros, el cruceiro gótico del siglo XV, uno de los más antiguos de Galicia. El monumento exhibe las tallas de un Cristo crucificado, acompañado de la Virgen y San Juan en el anverso, y en el reverso, la Virgen con el niño sediento. Continuamos recorriendo Fisterra avanzando por la Rúa Arcalde Fernández, para luego virar a la llamada Federico Ávila. Justo al final de esta última, se alza el monumento homenaje al emigrante gallego, una escultura inaugurada en el año 1993, realizada por el artista Agustín de la Rama Torras. Con este gesto, se trata de recordar la dura época comprendida entre finales del siglo XIX, hasta bien avanzado el siglo XX, donde muchos paisanos gallegos tuvieron que abandonar su tierra en busca de oportunidades. A pocos metros, desde el saliente Punta Conserva, boteamos la infraestructura del puerto de Finisterre, su lonja y su dique de abrigo. Finisterre es famosa por poseer una rica gastronomía en peces, crustáceos y mariscos, gracias al idico ecosistema, que aquí ha creado el cruce de distintas corrientes marinas. Continuamos por el saliente hacia el norte, para ir descifrando el litoral que nos espera los próximos kilómetros. La blanca orilla de la Angosteira es muy seductora. No vemos el momento de llegar a ella. Así que vamos a aligerar la marcha. Sin embargo, el salirnos del guión de las señales tiene sus consecuencias. Un callejón sin salida en el saliente Punta do Almacén. Al menos, volvemos a delitarnos con estas fantásticas imágenes de verdes y turquesas. El error tiene fácil arreglo. Solo tenemos que deshacer varios metros para conectar con una calle que nos devuelve al trazado correcto, a la carretera AC-445. Unos 300 metros más tarde, un interesante cruceiro se interpone entre la Angosteira y nosotros. Se trata de la Cruz de Baisar, un elemento de granito datado en el siglo XVI que se levanta sobre una pequeña roca. Por una de sus caras hay un Cristo crucificado. Por la otra, una talla de la Virgen con el Niño. Es imposible continuar sin detenernos una vez más a contemplar toda esta franja de costa que ahora sí dominamos al completo con la mirada. La playa de la Angosteira, al abrigo de los perfiles de los montes Pión, Daserra y Soane, pinta estupenda. La recorreremos pegados a la orilla, sintiendo sus gélidas aguas a nuestros pies. La silueta larga y curvada de este arenal de blanca y fina arena mide unos 2 kilómetros. Una distancia que a buen seguro aprovecharon los peregrinos de antaño para hacerse con alguna de las conchas de vieira de estas costas. Y es que existen documentos del siglo XV en los que un peregrino dominico recomendaba estas playas para la adquisición de estos símbolos xacobeos. Sea como fuere, estas aguas han servido de bálsamo para los peregrinos más castigados, tanto en lo físico como en lo espiritual. El día de hoy es bastante intenso y apenas tenemos tiempo de relajarnos. Y no es que el baño nos apetezca, pero tampoco ayuda a ver a estos seres deambulando por la zona. Al llegar al extremo oriental de la playa, salimos por una pasarela peatonal de madera y echamos la vista atrás para divisar Fisterra bajo el monte San Guillermo y la hermosa y reluciente playa flanqueada de viviendas privilegiadas. De buena gana hubiéramos echado bien el día aquí, tomando el sol. ¿Tú qué dices? Dejamos atrás este entorno por el lugar de Calcoba, caminando por una pista de asfalto ascendente que nos colocará en un carril pavimentado paralelo a la AC-445. Metros más tarde, un sendero de Zahorre y Grava nos acerca a una playa para aquellos que buscan algo más de intimidad. La playa de Talón. Un espacio virgen con un escenario espectacular. Que se nos pongan los dientes largos es poco. ¿No hay manera de llevarnos este lugar con nosotros? Unos tirado a la Bartola y otros justo lo contrario, afrontando rampas de hasta el 13% de inclinación. Por este camino llegamos de nuevo a la AC-445 que tendremos que cruzar con cuidado para continuar por el otro flanco y seguir ascendiendo. El faro de Cabo Fisterra asoma ahora por los perfiles de la orografía. El tramo que viene a continuación discurrirá durante unos 1.300 metros por las vertientes orientales del Monte de Aserra. Es un intervalo amable en sentido descendente, bajo la sombra de pinos y eucaliptos y jalonados de lechos y sectores de pequeños muros de piedra. También intercambiaremos algún otro buen camino con los peregrinos que vienen en sentido contrario. La senda finaliza abriéndonos las vistas a la ensenada de Sardiñeiro donde se emplaza una localidad y una playa que llevan el mismo nombre. Bueno, el lugar se llama en realidad Sardiñero de Abaixo ya que algo más metida en el valle se encuentra la de arriba. Descendemos por la urbe tomando la Rua Fisterra hasta dar con la arteria principal, la ya familiar AC-445. Y aunque las señales no lo hagan, nosotros nos dirigimos a la playa para echarle un vistazo. La playa de Sardiñeiro es un arenal de unos 370 metros de longitud, encajonado entre la ensenada que forma la acreditada costa hasta la punta de Sardiñeiro a la derecha y la punta de Arnela a la izquierda. Es agradable avanzar por su reciente paseo marítimo. Pero no nos hará tanta gracia cuando comprobemos que no hay salida para conectar de nuevo con la carretera. En fin, a deshacer pasos toca. Todavía en Sardiñeiro las señales tratarán de evitar la carretera dirigiéndonos por calles paralelas. Y a la salida de la urbe lo harán por un camino pegado al arcén por fuera de los que da miedos. Y así pasamos del consello de Fisterra al DC y con ello llegando a su primera entidad de población al paso, Estorde. Aquí hay una pensión residencial en la que probamos suerte para almorzar, pero sabe que no es posible y lo intentamos 200 metros después en el bar o chiringuito. Esta vez sí. Y acertamos con un exquisito pollo al horno con patatas. Estorde también goza de playa, preciosa por cierto, a la que va a desembocar su río Omonin. Su arenal de unos 350 metros de longitud mira las fabulosas estampas de la punta del Sardiñeiro y al cabo Fisterra. Parece mentira lo lejos que queda ya la segunda localización. Caminar es lo que tiene, poco a poco vas acumulando kilómetros. A la salida de Estorde nos esperan 700 metros por delicado asfalto hasta que aprovechamos un mojón xiacoveo que salva una curva peligrosa por un corto intervalo de monte. Corto pero exigente, con rampas al 12% de inclinación. Nos incorporamos otra vez a la AC 445 para llegar varios metros más tarde al lugar de Amarela, ya en el Concello de Corcubión, donde hay un albergue de peregrinos en el que poder estampar su sello en la credencial. Es el albergue San Pedro. Por su parte, el calor aprieta y también se agradece que en esta urbe se haya recuperado un antiguo lavadero construido en 1964. Justo después, miramos al sur por una pista vecinal que va perfilando las vertientes occidentales del monte de Quense, rumbo al Cabo de Cé. Es en este punto donde la vía céltica se separa de la ruta a Sacovea para dirigirse al lugar de Redonda. Ir próximos al litoral por este flanco nos permite ir acompañados por las intermitentes panorámicas que dan al Cabo Fisterra y a la vía de Corcubión. Y no tardaremos demasiado en dar con las casas de Redonda un tranquilo núcleo urbano apartado de las localizaciones más turísticas de la zona. Entre su arquitectura destacan algunos ejemplos de viviendas tradicionales y los orreos que parecen desfilar sin tapujos jalonando la calle principal. Por aquí ganaremos algo de altura lo que hace mejorar las vistas a la ría. Pero el hito arquitectónico más relevante de este lugar y por el que la vía céltica toma este recorrido es la iglesia de San Pedro de Arredonda que ya se deja ver entre los edificios. El templo está situado en un altozano a las afueras del pueblo. Lo primero que observamos al acceder a este recinto es una estructura de una sola nave con un cuerpo adosado al norte del ábside que corresponde a la sacristía. Los orígenes de la iglesia son románicos estilo que se revela en la ventana de arco de medio punto del ábside en los canecillos bajo las cornisas y en los muros de sellería de granito. La espadaña y sacristía en cambio son añadidos posteriores la primera de ellas de factura más moderna. En el lintel de esta fachada principal hay cincelada una cruz con círculos que puede representar simbólicamente el solsticio y el equinoccio. Por su parte la entrada exhibe la cruz de San Pedro y el báculo. Iván el sacristán de Corcubión nos da acceso al interior del templo donde somos testigos de sus reducidas dimensiones pero que no impide que conserve muy bien algunos elementos como el arco triunfal del altar de medio punto jalonado a su vez por la moldura de taquedo jaqués. Este arco se apoya en columnas con capitele decorados con motivos vegetales y bases de doble piso el último con hendiduras cuadradas. El altar es de bóveda de cañón y está decorada con pinturas murales del siglo XVI donde por un lado se adivina decoración vegetal que parte de una serie de floreros y por otro lado un firmamento con sol y estrellas. La imagen de San Pedro ocupa la ventana románica que hace las veces dornacina. Entre otras tallas de interés de la iglesia nos llama la atención la del apóstol Santiago que encontramos en el muro norte. Para terminar frente al edificio se alza este cruceiro en cuya base hay una descripción que fecha su creación en el año 1689. Su capitel tiene decoración vegetal y los brazos de la cruz acaban de manera florenzada. Abandonamos este recinto religioso para tomar una senda que discurra a sus espaldas. Con ello tendremos oportunidad de volver la mirada y echar un último vistazo a Redonda y su templo para despedirnos de ellos. El camino se estrecha ahora abriéndose como puede entre la espesura de lechos eucaliptos y pinos mientras va surcando los perfiles meridionales del Alto de Abela. Luego el trazado se ensancha para conectar con la carretera CP2801 por la que andaremos escasos 100 metros ya que después nos incorporamos a otra vía secundaria. por aquí terminaremos de rodear el cabo C para ir dirigiéndonos hacia el norte a Corcuvión. El exigente perfil del monte de Quense nos dará por fin descanso en el lugar de Oliveira esta localización situada a unos 100 metros de altitud ofrece vistas fantásticas a los montes de Buxantes o Pindo y a la pared de roca granítica de su monte homónimo. Os recomendamos la ruta que sube a lo más alto de esta cota las vistas desde allí son inolvidables y si lo hacéis aprovechad para no dejaros atrás la cascada de Ézaro y la playa de Carnota otros espectáculos de naturaleza que bien merecen la visita. A continuación para evitar dar un rodeo por asfalto las señales nos introducen en un agradable sendero entre corredoiras y muretes de piedra que evolucionan en el descenso hasta Corcubión. Llegaremos a esta localidad por sus barrios meridionales. La senda nos incorpora la rúa Río de Quense muy próximo ya a la línea costera. Momento que aprovechamos para asomarnos y otear la playa corcubionesa de Quense. Luego marchamos por el entramado de calles de la urbe para dirigirnos a la esplendorosa iglesia de San Marcos que de entrada nos sorprende por su fachada principal con cuerpos rematados en sobrios pináculos. Esta fachada es producto de las obras realizadas en estilo neogótico a finales del siglo XIX que fueron también motivadas por la destrucción de su anterior torre muy castigada por la caída de varios rayos. El templo original es de factura románica donde los canecillos bajo las cornisas y ciertas saeteras abocinadas dan fe de este estilo. La temática de los modillones es variada pero sobre todo predominan los de aspecto antropomorfo y zoomorfo. Iván el sacristán nos abre el templo para que podamos disfrutar de esta construcción realizada entre los siglos XIV y XV en estilo gótico marinero. Consta de una sola nave de planta rectangular seccionada por grandes arcos fajones ojivales. El arco triunfal también ojival se apoya en columnas con capiteles de curiosa decoración como el pelícano abriéndose el pecho para dar de comer a sus crías y lo que parece ser la serpiente junto al árbol prohibido de Adán y Eva. La bóveda del altar mayor es de estilo cupuliforme disciplina arquitectónica que ha bebido de influencias bizantinas. Por su parte en los brazos se abren dos capillas de estilo barroco construidas en el siglo XVII. Por un lado la del brazo norte corresponde a la capilla de la Virgen del Carmen. Por otro lado la del brazo sur es la dedicada a Nuestra Señora del Socorro y las ánimas. Para terminar admiramos la pieza de gran valor que da nombre al templo la talla de San Marcos de Cadeira una bella escultura gótica del siglo XV traída directamente de talleres venecianos. Puede que el flujo marítimo comercial de antaño con navegantes de Venecia tenga algo que ver con la advocación de este templo. De hecho el desarrollo económico de Ocurcubión ha estado siempre ligado a su puerto que fue un importante centro de comercio y pesca desde la antigüedad. En el periodo de la ocupación francesa a inicios del siglo XIX la villa sufrió el bloqueo naval de los británicos que impedía la entrada y salida de mercancías. Afortunadamente aquella época pasó y hoy la cofradía de pescadores y su puerto pueden gestionar los recursos con las administraciones para obtener el máximo provecho para todas las partes. Corcubión y su vecina C están unidas por la red de calles y viviendas que discurren por la orilla oriental de La Ría hasta la playa de La Concha. Apenas nos da tiempo a divisar este arenal ya que las señales continúan dirigiéndonos al norte por la avenida Fisterra hacia el interior por el valle del riego de Aslases. Luego el camino irá atravesando en continuo ascenso las entidades de población de Agransa de Atova Asascavanas Bazarra y Toba de Abaizo. En la última de ellas hay un importante conjunto etnográfico de molinos repartidos por la ribera del riego de Aslases. Estos molinos se reformaron a finales del siglo XX. Otros hitos monumentales de interés de la parroquia de Atova los encontramos muy cerquita. El primero de ellos es este horrio de 15 metros de largo y 13 pares de pies. El segundo situado varios metros más tarde es de la iglesia de Santo Adrián. El origen del templo es románico aunque el aspecto actual del edificio incluyendo su torre es barroco del siglo XVIII. Desde la fachada principal la iglesia parece más grande de lo que en realidad encontramos en el interior una planta de cruz latina con pequeñas capillas. Del estilo románico conserva el arco triunfal que da al altar mayor y que descansa en columnas con volutas rematadas por bolas. De este último elemento también destacamos las bases de doble piso. El altar se adorna con varias imágenes como la del Sagrado Garazón y la Virgen del Rosario. En otro orden de cosas en el Muro Norte encontramos por un lado una bonita talla barroca de Santo Adrián y una capilla que alberga la imagen de la Virgen Dolorosa. En el Muro Sur en cambio se abre el brazo con la capilla que alberga la imagen de la Virgen con el Niño y una talla de San Roque entre otras. También en este lateral hay varias pilas bautismales de diferentes estilos y una pequeña talla de la Virgen donada por un vecino de Toba. Para finalizar agradecemos de nuevo al Sagristán de Curcubión por abrirnos esta iglesia y mostrarnos los llamativos exvotos u ofrendas que los querientes dejan a los santos como gesto de gratitud por el cumplimiento de una promesa o por concederles salud o protección. El camino continúa por detrás de la iglesia remontando el valle del río de C. la tranquila pista de asfalto nos deja las puertas de la campiña de Ovilar de Castro La nueva ganancia de altura todavía permite alcanzar la vista hacia los tejados de C y a la ría de Corcubión un litoral que poco a poco iremos ocultando con los perfiles de la orografía a medida que vamos avanzando hacia el interior una vez que atravesamos un paso inferior por la carretera VG14 damos con el alto de Sayas donde disfrutamos de un tramo entre viejas viviendas y muros de piedra primero para luego hacerlo por un trecho más tupido de vegetación Este recorrido desemboca en la gradafonte en el lugar de Chafariz que atravesaremos rápidamente al disponer de muy pocas viviendas Un agradable entorno rural dominado ahora por el valle del río Achanka y que no todos podemos ver con los mismos ojos los de este pobre animal protegidos de una plaga de moscas Al poco llegamos a la aldea Bermun el destino de hoy el lugar nos recibe con una estampa a su iglesia de San Xián de Pereiriña y unos buenos ejemplares de orrios que salpican la calle El templo de San Julián es originario del siglo XVI aunque posteriormente ha sufrido reformas en las que se mezclan estilos renacentistas barrocos y neoclásicos El patrón se exhibe en la fachada principal tanto en una hornacina como en la vidriera de la ventana Para finalizar nos delitamos con las últimas imágenes de este ambiente rural mientras completamos los 300 metros restantes para llegar al alojamiento de hoy El Hostal Pereiriña Nada más amigos Hasta la próxima Gracias por ver el video